Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy tengo el enorme privilegio, y me da muchísimo gusto poderlo hacer, de abrir la conversación con este estupendo director de cine, quien por cierto ha sido reconocido recientemente, uno más porque ha recibido muchos reconocimientos en su amplia y exitosa trayectoria. Acaba de ser reconocido como uno de los mejores cineastas del mundo. Este reconocimiento se lo acaba de otorgar la Federación Internacional de Críticos de Cine. Es el maestro Arturo Ripstein, está en la línea telefónica. Vamos a hablar del Diablo entre las Piernas. Esta película que, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que Silvia Pasquel me pudo comentar hace no mucho tiempo, es una película que al maestro Ripstein lo tiene muy satisfecho. Se estrena el próximo 20 de marzo. Y maestro, le doy la bienvenida con el cariño y la admiración de siempre. Gracias por la conversación. Muchas gracias a usted, Javier. Maestro, primero, a ver, este asunto de uno de los mejores cineastas del mundo, un reconocimiento importante en su carrera. ¿Qué significa para usted? Hombre, pues significa ser uno de los mejores cineastas del mundo. ¿Qué le parece? A mí me parece merecido y extraordinario, maestro. Hombre, muchísimas gracias. ¿Qué quiere que yo le diga? Es realmente un privilegio que de pronto la FIPRESI me llamen a Polonia y en Polonia, en Lodz, que es donde está la célebre escuela de cine, donde estudió Polanski. Y de pronto ahí se me ha agraciado, se haga la ceremonia y ahí se me entregue este reconocimiento. Pues es una enorme emoción, por supuesto. Y también es un, pues es una especie de confirmación, ¿no, maestro? A todo lo que ha venido planteando a través de su lente y a través de su visión como cineasta durante tanto tiempo, ¿no? O sea, me imagino que en su carrera debió haber habido momentos de duda, tal vez, de cómo plantear una historia, si plantearla o no. Hombre, Javier, estos momentos son todo el tiempo. Eso no se acaba. Se hace lo que se puede. Yo, en mi caso, pues he intentado siempre hacer la mejor película posible. Incluso en las dos o tres, seguramente, alimenticias que hice, todos tenemos que poner pan y mantequilla en la mesa, incluso los directores de cine. Y, pues, siempre me intenté hacer lo mejor. No siempre lo logré o poquísimas veces, en última instancia. O sea, este, pero, digo, de hacer un, hacer lo mejor quiere decir hacer una buena película. Entiendo. Hacer una buena polipelícula es muy discutible, es muy complicado de determinar. Sí. Porque, qué es y cómo y por qué, en fin, es decir, siempre intenté hacer una buena película. Y a veces, pues, ocurrió que eran unas mejores que las otras, pero siempre intenté que fuera lo mejor. Y es probablemente lo que se reconoce. Y es que me imagino que dentro de una mente como la suya, maestro, una mente cineasta como la suya, al momento de realizar una película, esa misma película se debe realizar cuatro, cinco, seis veces hasta que termina en la pantalla. Y probablemente esa película que uno ve en la pantalla no es la que usted se hubiese imaginado o se imaginaba como primera ocasión después de leer el guión, ¿no? O de plantear la historia. Es más o menos exacto. Con el tiempo, con la experiencia, pues van manejándose de otro modo las cosas. Cuando uno es un joven cineasta, cuando es mi caso, pues lo que uno se imagina y lo que resulta de pronto es muy distinto. Hay un abismo en que lo que yo quería y lo que salió a medida que se afina el instrumento, pues el abismo es que se estrecha. Es menos profundo, pero de lo que yo me imaginé a lo que salió ya cada vez se parece más. Al principio era más difícil, pero esta última película va ya 55 años después de haber hecho una primera película. Pues ya esta última sale, sí, lo que yo quería. Sí, en ese sentido es especial, ¿no? Usted hablaba ahorita de la afinación del instrumento, ¿no? En esta película sucedió algo muy especial, leía yo, ojalá que usted lo pueda precisar, maestro, pero tengo entendido que el guión que escribió Paz no estaba planteado para ser un guión que se iba a filmar, ¿no? Iba a ser algo muy personal que tenía la intención de terminar en un relato. Y esto creo que le dio un sentido muy especial a la historia, ¿no? Y a la película en sí. Sí, por supuesto. Paz, becaria de Fonca, tenía que entregar un guión anual. Y nosotros, cuando hemos, digo, un montón de películas que hemos hecho juntos, pues lo trabajábamos muy de cerca, discutíamos mucho qué es lo que teníamos que hacer y por qué y qué sentido tenía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Paz se ponía a escribir un guión, yo ya tenía una idea bastante clara de qué es lo que iba a resultar, que por dónde andábamos, cuáles eran los lineamientos de la historia. En este caso, Paz, de pronto, se encerró en su estudio y se puso a trabajar y es escritora, pues los escritores trabajan todo el tiempo, no como los directores. Y sí, pues tienen un papel y un lápiz y eso es lo que hace la literatura, ¿no? En este caso es una computadora, naturalmente. Pero bueno, se metió a su estudio a trabajar y cuando salió, pues había terminado un guión que no estaba pensado para filmarse, pero no lo habíamos discutido, no me había dicho una sola palabra de qué era ni de por dónde iban ni de qué sentido tenía, ni nada, ¿no? Entonces, la cosa fue muy sorprendente porque me dijo en algún momento, Lelo, dale una ojeada a esto, que puede ser interesante. Me dijo, ve si no hay robores o cosas que se hacen ya nada más para... De pronto un escritor necesita que alguien le lea y lea esto, esto está muy repetido, cualquier cosa, no una opinión. No estaba segura del título ella, ¿verdad? No le gustaba mucho el título. No, no, ella estaba convencida de que el título era horrible. El Diablo entre las Piernas. Qué sensacional el título. El Diablo entre las Piernas es un título feísimo. No, al contrario. Me pareció exactamente todo lo contrario. Es algo que yo hubiera leído inmediatamente si hubiese sido un libro. Exactamente es lo que hice. Le dije, esto lo leo a como de lugar naturalmente. Nada más por el título. Claro, le dije, es atractivísimo un título así. Y pues me lo pasó, lo leí y era absolutamente sorprendente el guión. Un guión francamente magnífico. Y le dije, pues vamos a intentar hacerlo. Bueno, me dijo, bueno, es una película muy dura, muy fuerte, muy complicada. Va a ser muy difícil encontrar un productor que se arriesgue a hacer una cosa así. Pero no, fuimos con Mónica Lozano, con Alebrije. Mónica, por supuesto, una de las productoras, si no es que la productora más importante de México. Coincido. Y es que, maestro, se puede percibir el guión en la película como una obra literaria. Y esto es difícil de ver en una película, sobre todo cuando se trata de adaptar un libro al cine, yo qué sé. Y aquí el guión es el protagonista. Y eso a mí me llamó mucho la atención al ver la película. El guión como protagonista, acompañado lógicamente de la imagen, de la narrativa visual. Pero sí resulta una obra literaria llevada al cine de manera muy respetada, digamoslo así. Ah, no, sin duda, sí. Bueno, los guiones de paz siempre han sido muy notables. Porque cuando empezamos la primera película que hizo, yo le dije, pon todo lo que se te ocurra. Dice, no te midas, que es exactamente la antípoda de las clases que se dan en los manuales, en las escuelas. En donde el guión tiene que ser muy escueto, muy preciso. Así es. Y aquí, le dije, y tú vas, ¿no? Y a través de su carrera, pues ha hecho lo que podría ser. Y las publicaciones que se han hecho de sus guiones lo demuestran, son como novelas en donde se incluyen diálogos. Son muy bonitos. Ahora este último, pues sí, ya es meter absolutamente todo lo que quería. Sin ponerse a pensar, esto no conviene, esto sería difícil. Sí, porque era un guión que era más bien una obra literaria, que era más bien un trabajo de novelista que otra cosa. Y no estaba pensado, como decíamos, para afirmarse. Que se afirmó, para mí es un júbilo, por supuesto. Eso fue uno de los mayores retos para usted como director, el enfrentarse a este guión tan literario para llevarlo a la pantalla, para llevarlo al lenguaje cinematográfico. Es muy complicado decir la palabra reto, porque todos estamos convencidos de que todo lo que hacemos es un reto. No, yo ejerzo el oficio con júbilo. Entonces, no hay retos, hay el enfrentamiento, ahí vamos a hacerlo, hay la decisión, hay el ánimo de ir para adelante. Entonces, no es un reto, es especialmente un momento enormemente jubiloso y grato en mis días. Hacer una película es una de las formas de la felicidad. Y la felicidad tiene pocos retos, la felicidad es un hecho. ¡Uy, qué maravilla! Eso que acaba de decir, maestro. Oiga, también tengo entendido que no fue creada con el propósito de denunciar la violencia de género ni de tomar partido por absolutamente nada, ¿verdad? Están planteando una historia y punto. Sí, así es. Yo siempre he sabido que, como soy, mi estructura, lo que pienso, lo que hago, no soy apto para la sociología o la politología o la antropología. Nunca he intentado hacerlo. Nunca he querido afirmar mis opiniones, que sería el caso de ser un cineasta comprometido. En mi época, de entonces, de cuando yo era un jovencillo y todos mis compañeros estaban haciendo la revolución, hacer un cineasta comprometido era, de alguna forma, a los que les interesaba más la política que el cine. A mí no. A mí siempre me gustó más el cine y todos los demás valores que le menciono, la antropología, la sociología, no estaban dentro de mi estructura, no dentro de mis capacidades. Yo soy director modesto, soy ignorante, entonces no me atrevo a afirmar mis opiniones, que es lo que sería. En el caso de esta película, también no se pretendía, de ninguna manera, hacer una denuncia de nada. Es un cuento, es una... lo hemos hecho algunas veces, una historia de relaciones, de relaciones afectivas, ya en el sentido paranoide, histérico, extremo del término. En este caso, de relaciones entre un hombre y una mujer, es un tema que se toca todo el tiempo, pero como lo escribió Paz, yo no lo había visto nunca, que es un tema entre viejos. La pasión, los celos, la ira, el odio, el amor, no se toca entre viejos. El sexo entre las personas de la tercera edad, la sexualidad entre las personas de la tercera edad, sigue siendo un tabú para muchos. Sí, por supuesto. Yo me imagino que eso se remite a la imposibilidad que uno generalmente tiene de que el sexo de los padres es inconcebible. O sea, para que yo existiera, mis papás tuvieron que hacer esa cosa tan terrible. Pues eso no se tiene muy en cuenta. No se contempla, sí. Es clarísimo. Pero de eso no lo mencionemos. Vamos a echarlo para afuera. Y luego, las nociones de la belleza física, que vaya, comienzan en Grecia, para contarnos todas las historias que sabemos contar, son de jóvenes, son de cuerpos hermosos. Las historias de sufrimiento y de dolor ya incluyen a los viejos, pero las historias de amores y de pasiones siempre son cuerpos hermosos. Eso se exacerba naturalmente con los románticos alemanes, franceses, de mediados del siglo XIX, en donde para la culminación del amor romántico, a lo que tenía que llegar ser a la muerte. Y para que la muerte tenga un efecto, tienen que ser jóvenes los protagonistas. Me digo, que se muera un viejo es normal, que se muera un joven no. Entonces, esto es más o menos lo que nos conducía para, en el amor romántico, la culminación es la muerte y la muerte tiene que ser de jóvenes, los cuerpos tienen que ser hermosos y la belleza tiene que ser privativa. Y se deja de un lado que exactamente, que el cuerpo envejece, que las pasiones se exacerban. Así es. Las pasiones no. También retrata en la película la soledad y cómo uno con el paso de los años va perdiendo relaciones amistosas, hijos, se va uno enclaustrando en uno mismo, se va uno perdiendo también de uno mismo, maestro, con el paso de los años. Pues, lo ha visto usted realmente muy bien, sí, en efecto, se queda uno solo. Así es. Y por más acompañado que uno está, la presencia, la inminencia de la muerte es incompartible. Así es. Y esta también era una intención de retratarlo en la película, ¿no? Sí, 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 naturalmente. Ese era un tema que es candente dentro de la película, ¿no? Sí, no, la historia de Beatriz es sensacional, no vamos a revelar mucho para que la gente se quede con ganas de irla a ver maestro, pero la verdad, bueno, en lo particular, Silvia ya me contaba con mucha emoción, Silvia Pasquel, de este trabajo, pero creo que es el mejor trabajo en su carrera, sin duda. Ah, no, sin duda, eso es, les digo, tuvo que esperarse 70 años, Silvia. Es increíble. Para lograr este momento, entonces, de alguna extraña forma, es curioso, el destino ocurre, y Silvia Pasquel nació para hacer este papel. Increíble. Le tomó mucho tiempo, pero lo logró. Sí, lo hace estupendamente bien, ¿eh? Sin duda, sí, es una enorme actriz. Sí, bueno, también dirigida por ¿Quién, maestro? Oiga, yo le agradezco profundamente esta conversación, lógicamente no es suficiente para hablar a fondo de una película como El Diablo entre las Piernas, maestro, pero platicar con usted, aunque sea un par de minutos, es una gloria. Le deseo todo el éxito próximamente allá en Málaga, sé que va a recibir el premio Retrospectiva también por ser uno de los nombres fundamentales del cine español. En fin, que el éxito lo siga abrazando fuerte, maestro, de verdad, y gracias por decidir conversar conmigo sobre su película. Es un gusto, Javier, le agradezco yo mucho a usted. Gracias, y saludos a Pasalicia García Diego, y felicítela de verdad por ese guión. Lo haré, por supuesto, y lo hago todo el tiempo. Yo lo sé, yo lo sé, ustedes tienen la fortuna de tenerla ahí al lado. Gracias, maestro. Gracias a usted, muy buenos días. Buenos días, maestro Arturo Ripstein, El Diablo entre las Piernas. Ya verá qué película, ¿eh? ¡Qué película! Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx